Bueno, yo he estado muy agradecido desde luego por la invitación que me ha hecho Federalismo y Libertad y José Guillermo Godoy. Estos centros de pensamiento, de debate, son me parece cada vez más fundamentales para orientarnos en momentos de tanta complejidad como los que vivimos. Y Federalismo y Libertad tiene esa característica maravillosa que es también contar con la participación de gente que no necesariamente está de acuerdo con todos los planteamientos que salen del grupo, del think tank. Ese llamado a la diversidad, al debate, al debate enriquecido, no simplificado, que es el que parece predominar en nuestras sociedades ahora, yo creo que es profundamente necesario y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí.